Bienvenidos otro día más al canal. Hoy es 3 de julio y estoy a punto de salir hacia el aeropuerto. Voy a hacer otro programa de Erasmus Plus. Esta vez no es un curso de formación, sino un job exchange, un intercambio juvenil, en una pequeña ciudad de Austria. El título es Think Global, Eat Local, es decir, piensa globalmente, come localmente. Y tampoco os puedo contar mucho más porque no sé mucho más, pero vamos a descubrirlo. Primer día por aquí. Ayer llegamos con el vuelo a Viena y tuvimos que coger varios trenes hasta Trofai, que es el pueblo de Austria, donde vamos a estar. Y estamos un poco a las afueras del pueblo, en un castillo donde vamos a hacer el proyecto durante toda la semana. Como ya os conté, esto es un job exchange, es un intercambio juvenil y hay cuatro países participantes. Los participantes son de Austria, de Eslovenia, de Grecia y de España. Y es muy curioso porque de Austria no hay ningún participante austriaco, sino que son refugiados sirios que llevan viviendo unos años o un tiempo en Austria. Y bueno, hoy, siendo el primer día, como siempre, se hacen juegos para conocer a la gente, para intentar aprenderse todos los nombres. Y es básicamente lo que hemos hecho durante toda la mañana y toda la tarde. Por la tarde también hemos estado organizando las reglas del proyecto, nos han explicado qué son los Yauzpas. Y bueno, también hemos salido a dar un paseo para conocer los alrededores. Estamos en medio de la naturaleza y el sitio es precioso. Esta mañana nos hemos despertado a las 7 para hacer una sesión de HIIT. Y es que cada mañana antes de desayunar se han propuesto un montón de actividades. También es verdad que es el segundo día y la gente se despierta porque a medida que pasan los días la gente está más cansada. Y no creo que nadie se despierte a hacer deporte, pero bueno, de momento, mientras se pueda, lo hemos estado haciendo. Y la verdad es que te activa mucho para el resto del día. Y durante toda la mañana hemos ido haciendo juegos de equipo para hacer más piña, para conocer a todos los participantes. Y luego algo también que estamos haciendo aquí es que cada día hay un equipo de todas las nacionalidades que ayudan a los cocineros en la cocina. Y ayudan a preparar el desayuno, luego ayudan a recoger, a hacer la comida. Y al final, como somos tantos participantes, solo te va a tocar hacerlo un día durante todo el proyecto, así que tampoco es para tanto. ¿Qué es lo que hemos hecho de hoy? Hoy, hemos jugado ensiadas juntos. Yacuí sobre los alimentos y la naturaleza, discutiríamos. Me parece mejor si vamos a comer en casa o a comer de supermercados. Andan, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues ahora estamos yendo con una persona local que nos está explicando las propiedades curativas de las plantas locales y dando una vuelta alrededor del sitio donde estamos ahora descansando tal. Y a ver qué 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 tal. ¿Qué tal? Ah, alguien dijo algo muy cringy pero muy verdadero. El destino no debería ser el foco. El viaje debería ser el color. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos metros hemos subido? Hemos subido la exacta cantidad de 1.253 metros. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, me ha encantado la experiencia, pasa que hoy no la volvería. Sí, la verdad que ha sido intensa. Pero muy bonita. Sexto día por aquí. Ayer hicimos el día libre porque iba a ser buen tiempo y fuimos a la montaña, como ya habéis visto. Y bueno, hoy hemos seguido con el tema del proyecto. Hemos empezado a hacer una discusión sobre el impacto de la comida en el medio ambiente. Y bueno, a ver si encuentro a alguien que nos explique cómo se ha hecho hoy. Jorge, ¿qué hicimos hoy? Hola, hola. Hoy empezamos en la mañana. Hemos hecho un beso y luego continuamos el proyecto. Exacto. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos, lo que hicimos, fue separado en equipos. Y cada equipo tenía un tema diferente para estudiar y elaborar. Y nuestro tema fue la producción de comida y su impacto en el ambiente. Y nosotros hicimos una presentación y en un momento, vamos elaborar el proyecto para todos los otros participantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos acostumbrados a... ¡Suscríbete al canal! ¡Salad! ¡Suscríbete al canal! ¡Salad! Bananas. Bananas. Gracias. ¿Qué hacemos hoy, Julia? Hoy vamos preparar todo lo que hemos hecho en el proyecto, en un modo digital. Y después vamos a la swimming pool. Y después vamos a tener una interculturalidad. En español. En gris. Y vamos a hacer tortillas de patatas. Y sangría. Pues, siempre. Ya estoy de vuelta por Madrid. Me da muchísima pena que se haya acabado porque al final nos lo hemos pasado súper bien. El último día nos dividieron en grupos y tuvimos que ir haciendo varios retos. Por ejemplo, tuvimos que comprar algún producto local en alguna granja que hubiese por la zona. O preguntar a alguien de allí la historia de su vida, cómo había acabado ahí, en qué consistía su trabajo, a qué se dedicaba. Y al dividirnos en grupos y hacerlo más competitivo, estuvo muy divertido. Y luego por la tarde tuvimos la reflexión final. Reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido. Y también nos escribimos una carta a nuestro yo del futuro. Una carta que nos enviarán dentro de seis meses y que, sin duda, nos gustará leer. Y bueno, ya por la noche hicimos la fiesta final. Nos despedimos de todo el mundo. Recogimos las cartitas que habíamos escrito a cada uno. Y al día siguiente, ya era el día del viaje. Yo me fui a Bratislava a visitar a David, a un amigo mío. Y estuvimos dos días por la ciudad. Y bueno, me gustaría acabar este vídeo contándoos el aprendizaje más grande que he tenido durante este proyecto. Y ha sido el de la gratitud de la vida que tenemos. Y es que el haber escuchado la historia de la vida de muchas personas me ha hecho sentir mucha gratitud por la vida que tengo. Y creo que deberíamos valorarla mucho más. También dar las gracias a toda la gente que ha participado en el proyecto porque, sin duda, han sido ellos los que han hecho que esto sea una experiencia increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!